Hola, yo me llamo Julia Romeli y tengo 17 años. Yo estoy en la Escuela de Federico Café, que es un instituto técnico para el turismo. A mí el deporte me gusta mucho para que os podáis socializar con todo el equipo que te acompaña. Yo, de pequeña, hacía baloncesto y siempre pequeña bailaba clásico y moderno y incluí la natación sincronizada. Y cerraba varios de estos deportes. A mí me gusta de más la natación sincronizada porque el baile es mi vida y yo allí bailo en agua. Las Panas Olimpiades son las personas que pueden participar todos los que tienen disabilidades. Que todos son libres de practicar un deporte que les guste sin diferencias. El deporte adaptado es el deporte que se puede practicar con personas con disabilidades. Yo he participado al campeonato italiano en el Aparo Terme. El momento que se ha quedado en mi corazón es cuando he ganado la medalla de plata al campeonato italiano. Y esta victoria la dediqué a mi abuela porque murió antes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!